Este miércoles, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó el primer programa educativo en línea, la cual se trata de una maestría en sistemas eléctricos de potencia por parte de la Facultad de Ingeniería, que imparte desde el 2014. Emilio Jorge González Galván, director de la misma, señaló que para el desarrollo de este plan de estudios diseñado para módulos semestrales, se contó con la participación de la empresa Schweitzer Engineering Laboratories, misma que ha participado desde el 2012 en el desarrollo de programas de maestría presencial. La industria que viene operando desde el año 2014 y que a lo largo de esos seis años que ya tiene de historia, pues ha demostrado tener una gran pertinencia y una gran utilidad, sobre todo para los egresados, en estos temas que tienen que ver con el control, con la operación y con la protección de los sistemas eléctricos de potencia. Laboramos con una empresa, la empresa Schweitzer Engineering Laboratories, que aporta algunos especialistas también en temas que tienen que ver con la protección de este tipo de sistemas. La colaboración inició desde el año 2012. El programa comienza en febrero próximo con un número limitado de alumnos. El perfil de ingreso a la maestría exige egresados con carrera de ingeniero y profesionistas en las áreas de electricidad. El director de la facultad recalcó que la ventaja de esta maestría a distancia es que personas de otros países puedan realizarla. Y pues el impacto entonces que va a tener la universidad, pues va a ser a nivel mundial. Ya han manifestado ingenieros de esta empresa, de CEL, han manifestado ingenieros en Colombia y algunos en Perú, su deseo de integrarse a esta maestría, pues por las ventajas que lleva, no tienen que necesariamente desplazarse. Si ellos están viajando, pueden tomar sus clases, pueden tomar los cursos. Y también muy importante, pueden desarrollar sus prácticas de laboratorio a través de la simulación de sistemas. González Galván puntualizó que esta es la primera oferta educativa en modalidad a distancia. Y esta da pie para tener más opciones para seguir preparándose académicamente. Lo que será seguramente más programas que abrirán también en línea. Está en proceso dentro de la facultad de ingeniería. La maestría en planeación estratégica e innovación, también con miras en el corto plazo. Integrarse también a este esfuerzo de programas en línea y también algunos diplomados dentro del área de educación continua. Con imágenes de Froilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7.